Buenos días a todas y a todos los asistentes. Bueno, me conocéis casi todos los presentes. Soy Amparo Merino, soy la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de aquí de Cuenca y estoy aquí con las personas que me acompañan en esta mesa pues para inaugurar el ciclo de conferencias que comenzamos en el curso académico 2017-2018 con esta jornada, con esta segunda jornada por la igualdad que organiza la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca y Cruz Roja Española. Bueno, quiero excusar la asistencia de la vicerrectora de Estudiantes, Ana Carretero, y también de la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, María Ángeles Urilla, porque ninguna de las dos ha podido asistir a la jornada y por este motivo pues asumo yo la posición de ambas. Bueno, como los tiempos son muy limitados, voy a ir dando palabras a los miembros de cada una de las mesas y luego yo procederé en la parte final a inaugurar la jornada. En primer lugar tiene la palabra doña Inmaculada López, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de... ...empresaria, gestiones de PYME de Iconina. Buenos días. Agradecer en primer lugar a la presentación de la portada, a la presentación de la Juliana Mancha, saludar al senador E Strengtho Rosa y lo CEPA, entre весcales y a los diputados de lentes de la primera mujer, al Pin trêsca Rueca y le Abre, los diputados y de vosotros. Y antes de comenzar a señalar los conceptos concretos de las ayudas a la mujer empresaria, me gustaría señalar que siempre el entendimiento desde la violencia de la mujer tiene más dificultades desde la figura del hombre. En primer lugar porque exigen efectos de conciliación que quizá los hombres no es lo que quieren, tanto como la mujer. como puede ser llevado durante los hijos, así como las familias con las tareas de paz. Y así que no es la mujer, así no es la responsabilidad. En una provincia como la de Cuenca, la mujer todavía más llegada a un lugar. Ser empresaria y emprendedora tiene un mérito mucho más mayor. Y por ello es importante contar con el apoyo de los empresarios empresariales como esta institución, la asociación de mujeres empresarias y profesionales de la provincia de Cuenca, que está integrada en el que hoy es que viene Cuenca y que junto con todas las instituciones se ofrecen servicios en diferentes departamentos, departamentos políticos, departamentos económicos, instituciones, ayudas, departamentos de empleo, departamentos de formación, así como departamentos de comunicación. Actualmente en la asociación de mujeres empresarias y profesionales de Cuenca hay actualmente 500 mujeres y continuamente se van incorporando cada vez más a nuestra asociación mujeres. Nuestro objetivo y nuestra actividad es exclusivamente el dar servicio a las mujeres empresarias y darle visibilidad tal y conforme se merece la mujer en el mundo empresarial y en el mundo del alto cargo. Hacemos actividades tanto como, por ejemplo, pueden ser jornadas dirigidas a la mujer, organizamos juntas directivas y asambleas en las cuales programamos actividades durante todo el año dirigidas a la mujer y así como tener visibilidad frente a las administraciones públicas donde la mujer también tiene un papel importante. A mí me gustaría animar a aquellas mujeres que tienen idea de montar algún negocio, de emprender, porque realmente ahora mismo la mujer cada vez está más preparada, está más cualificada, estamos muy preparadas para enfrentar el mundo de emprender y quiero que sepáis que contáis con una asociación como es la Asociación de Mujeres Empresarias en la cual tenéis todo nuestro apoyo y todas vamos unidas juntas a conseguir nuestros objetivos. Por mi parte, muchas gracias y contar con la Asociación de Mujeres Empresarias. Bueno, pues tiene la palabra a continuación doña Gracia Canales, que ella es directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. No, de cuenta. Bueno, pues buenos días a todas y a todos los que aquí os habéis acercado esta mañana. Me gustaría darle las gracias tanto a Cruz Roja como a la Universidad por esta iniciativa tan buena. O sea, hacer una mesa de igualdad y empresa hoy en día yo creo que es una cuestión fundamental. También felicitar a las empresarias y los colectivos que van a formar parte de las mesas que van a tener lugar en la jornada de hoy, porque está claro que con el talento que tenéis y el trabajo que hacéis habréis camino para luchar contra una cosa que no se nos debe olvidar nunca, la desigualdad que entre hombres y mujeres se produce hoy en día en nuestra sociedad. Sabemos que uno de los ámbitos donde mayor discriminación estamos sufriendo, las mujeres, tanto discriminación salarial, techos de cristal, es en el ámbito laboral. Es una discriminación estructural debido, fundamentalmente, a que a las mujeres se nos atribuyen unos roles de género que a veces pueden suponer una pesada carga para nosotras, para nuestro desarrollo profesional. Estos roles, atención a la familia, atención al hogar, todo ello son actividades, en la mayoría de ellas, no mercantiles. No cobramos nada por llevarlos a cabo. Mientras aquellas actividades que no están relacionadas con el ámbito productivo o público sí que están asignadas socialmente a los hombres. Por otro lado, en los últimos años se ha producido una incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, pero esto no ha paliado para nada la situación que sufrimos de desigualdad. Muy al contrario, yo creo que en algunos casos lo que ha hecho es acentuar esta desigualdad que sufrimos, porque no se produce un reparto equitativo de responsabilidades domésticas, lo que nos lleva a sufrir dobles y triples discriminaciones a aquellas mujeres que trabajamos, que emprendemos, etc. Esta es la realidad, como decimos. Hemos conquistado el espacio público, pero nos queda mucho que hacer a todos y a todas en el espacio privado. En España, voy a dar unos datos muy breves, la tasa de paro femenina sigue siendo el 20%, mientras que la masculina se queda en un 17%. ¿Y qué decir de la feminización del empleo a tiempo parcial? Casi el 75% de los contratos a tiempo parcial siguen siendo de mujeres. Con estos datos está claro que las mujeres que accedemos al mercado laboral lo hacemos en una clara condición de desigualdad inicial. Menores salarios. En España, las mujeres cobramos hasta un 24% menos que los hombres por realizar exactamente el mismo trabajo. Empleo más precario. Como he dicho antes, el 70% de los trabajos a tiempo parcial seguimos ejerciendo las mujeres. Y mayor problema a la hora de acceder a espacios de toma de decisiones, como también señalaba Inmaculada antes. Pero no hay que ser pesimistas. Yo, desde el organismo que presido a nivel provincial, por supuesto que somos conscientes de esta problemática. Y estamos trabajando con ahínco en mejorar estas desigualdades. Como sabéis, por primera vez en la región una institución responsable de luchar contra estas desigualdades, como es el Instituto de la Mujer, forma parte por primera vez en la historia del Consejo de Gobierno. Y esto ha llevado a que en los dos últimos años este papel transversal que estamos ejerciendo en el Consejo de Gobierno se lleven a cabo medidas en diferentes ámbitos. Voy a poner cuatro ejemplos. Desde 2015 se ha aumentado un 150% el número de mujeres empresarias dedicadas a la actividad agraria, con unas medidas tan simples como puntuarlas más y priorizarlas en los planes de incorporación a la actividad agraria. En materia de empleo, pues los diferentes planes llevados a cabo por el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han dado prioridad a la incorporación de las mujeres. Los planes de empleo, el plan para mayores de 55 años, el plan Adelante, todos ellos priorizan a las mujeres en su incorporación al ámbito laboral. Desde el Instituto de la Mujer hemos llevado a cabo también una línea de subvención para aquellas pymes y entidades que quieran implantar planes de igualdad en las empresas, que son muy importantes para conciliar estas actividades que antes hemos dicho que es importante, como digo, para poder incorporarte y emprender. Una colaboración estrecha con la Federación de Cooperativas para fomentar el liderazgo que debemos tener las mujeres en las cooperativas de Castilla-La Mancha. Y os animo a todas las empresarias que estáis aquí a instalar, como digo, estos planes de igualdad en vuestras empresas y solicitar los distintivos de igualdad, de excelencia, que, como digo, tienen prioridad en todas aquellas ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A todas las instituciones nos queda mucho por hacer, pero no tenemos que cejar en nuestro empeño porque seguimos avanzando y no hay retorno. Y me gustaría ya por último, para finalizar, señalar que el próximo día, 13 y 14 de octubre, en Motilla del Palancar, el Instituto de la Mujer y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha celebran la Feria de Mujeres Emprendedoras. Este año se celebra, como digo, en Motilla del Palancar. Os animo a todos y a todas que participéis porque la verdad que este año en Están ha sido un auténtico éxito. Más de 62 empresarias de la región les vamos a dar visibilidad a través de esta feria. Os animo a que asistéis y participéis. Nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y a continuación va a tomar la palabra Pedro Roca, que es presidente de la Asamblea Provincial de Cruz Roja en Cuenta. Gracias. Buenos días. En nombre de Cruz Roja Española, agradecer vuestra presencia en este segundo foro organizado por nuestra entidad en el que intentamos plasmar la igualdad que debe de existir entre empresa y sociedad. Este año lo organizamos y lo agradecemos profundamente conjuntamente con la Universidad de Castilla-La Mancha. Para nosotros es un honor participar con la universidad en cualquier acto que organice y así lo venimos desarrollando a lo largo del tiempo. Con estas segundas jornadas de igualdad empresa y sociedad queremos visibilizar las políticas de igualdad que se están realizando en las empresas, tanto en Cuenca como en su provincia, e intentar potenciar su desarrollo para que esas brechas que aparecen en el, lo que pudiéramos decir, en el trato de consecución de metas profesionales, como en los salarios, sean cada día más pequeños y que realmente tendamos a eso. Ese sería nuestro primer propósito, así como visibilizar esas políticas de igualdad, la contribución de la mujer emprendedora, que cada día son más, en el desarrollo de la política empresarial, tanto en Cuenca como en provincia, repito, así como el papel de las asociaciones o entidades y o medios de comunicación en dar a conocer realmente e intentar solucionar estos problemas de desigualdad que aparecen, como nos ha comentado Gracia, en las relaciones empresas-trabajadores o en el propio devenir de la vida día a día. Estas jornadas cuentan hoy, sobre todo para los alumnos que vais a asistir a ellas, con dos empresas que a nivel nacional han implantado unas políticas de igualdad dignas de tener en consideración y que por ello han sido premiadas el Grupo MAU por el Ministerio de Asuntos Sociales y tanto en la empresa matriz Grupo MAU como en el balneario Solán de Cabras, que, como sabéis, es una empresa de ámbito provincial y que también ha desarrollado una política de empresas familiarmente responsables donde están luchando día a día porque esa igualdad sea cada día más palpable. El otro grupo, decía de dos empresas, la otra representante que estará asistiendo a esta jornada y desarrollando el programa es Cárnica Frival, que, como sabéis, también pertenece a un grupo a nivel nacional y también tiene muy en cuenta estas políticas de desarrollo. Destacamos igualmente la presencia de la empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha, GEACAN, que en un sector que, en principio, podríamos entender que es muy de hombres, como puede ser la extinción de incendios, están haciendo un esfuerzo muy grande para que la mujer esté presente en esta actividad y que desarrolle la labor, pues igual que la pueden desarrollar los hombres, porque así es, o sea, no hay ninguna limitación ni funcional ni de ningún otro tipo para que no puedan desarrollar este tipo de actividades. Otro pilar básico para lograr esta igualdad es que le demos igualdad de oportunidades a las mujeres emprendedoras. Y hoy vais a tener, a lo largo de estas jornadas, vais a tener dos emprendedoras muy importantes. Una de ellas, la fundadora de la empresa AC Tabach, que trata de complementos en una empresa realmente digno de tener en consideración, porque hay que entender que, en complementos, efectivamente, cada día la sociedad nos lleva a que se vengan desarrollando, pero tiene que luchar con empresas a nivel nacional y yo creo que lo están haciendo muy bien y se han implantado hace muy poco en el centro de empresas y están luchando con muchísimas ganas y serán muy interesantes todas las explicaciones que os proporcione su gerente o fundadora que se encuentra aquí entre nosotros. Otra empresa que va a participar en las jornadas son la Venta de los Montes. Está Marta por ahí, que se dedica realmente, y lo habréis podido observar aquí en muchísimos eventos que se están desarrollando en Cuenca y Provincia, en Catering, o sea que estaríamos hablando dentro del grupo de hostelería con muchísimo éxito y con mucho desarrollo en cada día en más actos a lo largo y ancho de toda la provincia. Quiero agradecer la presencia del CEO y del CEPIME y del Centro de la Mujer por la ayuda y de difusión de estas jornadas y, bueno, os animo, como no, a que todos luchemos por construir una sociedad más justa, que luchemos por el bienestar de las personas y que no hagamos desigualdades entre hombres y mujeres, porque la verdad es que si lo hacemos así, lograremos potenciar esta sociedad y no desaprovecharemos ninguna de las capacidades que quizás por no por existir esa brecha, no somos capaces de saltar. Quiero cerrar mi intervención animándoos a que todos los que os encontréis presentes en este acto, si en cualquier momento necesitáis, queréis participar como voluntarios en las actividades que desarrolla Cruz Roja, que sepáis que estamos a vuestra entera disposición en la travesía de San Agustín. Para los que no seáis de Cuenca y no conozcáis perfectamente las calles, es las escalerillas que conducen desde la calle Colón hasta carretería, la plaza conocida por los nazarenos. Estaremos a vuestra entera disposición y, repito, muchas gracias a los componentes de la mesa y a todos vosotros por vuestra asistencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las personas que formáis parte de esta mesa. Yo creo que se han aportado datos muy importantes en materia de igualdad desde una perspectiva de género. Gracias ha hecho referencia a la necesidad de seguir avanzando en políticas de igualdad. Se está hablando de planes de igualdad, protocolos para combatir el acoso sexual, el acoso sexista. También se habla de la brecha salarial, ese 24% de salario que está por encima, en el caso de los hombres, sobre las mujeres. Techo de cristal. Yo añadiría también, aunque no se habla mucho, del suelo pegajoso y de todas estas cosas se tratará a lo largo de esta jornada. Por mi parte, doy por inaugurada esta segunda jornada por la igualdad que se inscribe dentro del primer ciclo de conferencias, otro sí digo, que desde el año pasado se celebra en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Insisto, los tiempos son muy limitados y, por tanto, ya doy paso a la primera mesa de trabajo que lleva por título Abriendo nuevos horizontes en la empresa y que modera Cristina Gil Velázquez. Muchísimas gracias a todos los estudiantes por vuestra participación. Muchísimas gracias a todos los asistentes representantes en uno u otro sentido de la sociedad civil y espero que esta jornada sea muy provechosa y ahora sí que utilizo un lenguaje no sexista para todas y para todos. Gracias. 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 Gracias.